Con nueve votos a favor, los regidores aprobaron a autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que firme el convenio para que el Club de Leones de San Isidro de El General lleve a cabo la Expo PZ 2024. Analizado el oficio 2429-23-BAM, suscrito por el señor Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde municipal, quien traslada el convenio específico de cooperación entre el Club de Leones de San Isidro de El General y la Municipalidad de Pérez Ceredón para la realización de la tradicional Expo Feria Ganadera 2024 y ejecución del proyecto comunal. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda autorizar a la administración municipal para que proceda con la firma del convenio específico de cooperación entre el Club de Leones de San Isidro de El General y la Municipalidad de Pérez Ceredón para la realización de la tradicional Expo Feria Ganadera 2024 y ejecución del proyecto comunal. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. El grupo tiene proyectado que la actividad se realice el 7 al 8 de marzo de 2024. Sin embargo, todavía no la pueden confirmar ni tenerla fija. Hasta tanto no se firme el convenio. Con la Municipalidad, cabe indicar que durante la sesión municipal del martes 5 de octubre se aprobó un informe de comisión con nueve votos de todos los regidores quienes apoyaron la idea de que esta agrupación esté a cargo de la Expo Pérez Ceredón. El Club de Leones es una institución de bien social y confiamos en eso y sabemos del trabajo que hace. El Pérez Ceredón no tiene fines de lucro y demás, pero bueno, ahí creo que por lo menos vemos una diferencia respecto al Club de Leones y sabemos el trabajo que hacen, por eso no la juzgamos. Sí, no la juzgamos. Sí, por supuesto, cédula 2. Y entonces, bueno, estamos apoyando esto, porque además de eso, y ojalá que pongan el campo a trabajar más que no solo en la Expo. Al igual que otros años, la organización a cargo, en este caso el Club, deberá entregar 15 millones de colones a la municipalidad que en muchas ocasiones se utiliza en mismas mejoras del campo ferial ubicado en Daniel Flores.